Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna vs. Rayados, horarios y donde ver la semifinal de ida de la Liga MX. Santos Laguna, la gran sorpresa del repechaje, recibe en la cancha del TSM el gran favorito del torneo, Rayados de Monterrey en partido correspondiente a la semifinal de ida del clausura 2023. El encuentro será transmitido por Thun a las 7 horas. El cuadro Pablo Repeto dio uno de sus mejores partidos, sin embargo, sigue preocupando la defensa, pues más allá de haber avanzado a la liguilla por la vía de los penales, el equipo volvió a encajar 4 goles, convirtiéndose en el segundo cuadro más goleador del torneo. Rayados de Monterrey llega como el gran favorito de la serie y del clausura 2023, por lo que el ser eliminado por el cuadro de la comarca, sería considerado un fracaso. Bucetich sabe lo que es jugar estas instancias y cuenta con plantel completo para afrontar este partido. Sin embargo, la única duda sigue siendo la zona de adelante. Juan Brunetta, una de las figuras de los guerreros en el clausura 2023 de la Liga MX, le mandó un recado a Rayados de cara al duelo de ida de los cuartos de final. Estamos para ganar, para afrontar la fase con humildad, con trabajo. Sabemos que jugamos con un gran rival que tiene jugadores de jerarquía, pero ya demostramos que le podemos ganar en el TSM y en su estadio también. Lo importante es estar a la altura del partido, de la circunstancia y de lo que pide la gente. Luis Romo, jugador de Rayados, habló sobre la serie ante Santos Laguna y también dio su opinión sobre el repechaje y el sistema de competencia de la Liga MX. Yo creo que puede que no sea lo mejor para la competencia, pero las reglas están puestas desde el principio. Sabemos a lo que nos vamos a enfrentar desde que empieza el torneo, todo está planeado. No nos podemos quejar hoy después de 17 fechas. El equipo lagunero tiene todo que ganar y nada que perder. Los guerreros le ganaron en la fase regular a los albiazules y buscarán dar una gran sorpresa. ¿El lugar 13 de la tabla general podrá vencer al superlíder? Los de la comarca logró vencer a los tuzos del Pachuca en la reclasificación en penaltis y ahora tendrán que enfrentarse a los de Víctor Manuel Bucetich en un encuentro que tiene un buen sabor en el norte del país. La ida será el miércoles 10 de mayo en el TSM Corona y la vuelta el domingo 13 en el Gigante de Acero para cerrar la serie y conocer a uno de los semifinalistas del torneo actual.